Hola chicos, hoy estamos aquí, si voy a darles que estoy enferma, les voy a dar a empezar, esto es Five Nights at Freddy's, ya Five Nights at Freddy's o Five Nights at Freddy's o Five Nights at Freddy's, pero en Roblox, es creo que el mejor juego de Five Nights at Freddy's en Roblox, pero lo bueno de este juego es que puedes jugar con amigos, Five Nights at Freddy's, lo pondré en descripción, damos en jugar, no sé si me voy a asustar, aquí estoy, pero aquí estoy con Diosito, aquí está Diosito, así que vamos a dar la guardia, guardia de seguridad, es que si llega alguien, se pone todos más oscuro, y esto oscuro, se pone más oscuro, ya van a ver, cuando entro, ya van a ver, miren los electrónicos, que bien moderados están, no sé dónde es, Rayo está Foxy, quizá mucho está en la cámara 10, pero no lo veo, yo conozco ya, este, en la noche una es la más fácil de pasar, ¿sale? si no pasan las noches mudo, no son buenos para este juego, se los prometo, por favor no hagan eso, no, gasta de energía, si quieren más de este juego, pues ya saben, subo un like, comentarios, ayudan mucho, este, pues vamos a ver, los electrónicos, si se acercan mucho a lo de Bayos, te matan, pero, mira, ahí están, obviamente, mi favorito de todos es Woody, no nos vamos a acercar mucho a él, porque es este mapa, sí es peligroso ahí, no veo, ya, por eso no quería, y aquí hay una cámara, hola, creo que ya estamos en el pasillo, ah, mira, pues ahí está, ahí, ahí está, uno, dos, ¿y los demás? mira, ya se salió un poco, si podemos, es un juego sencillo, ¿no? es que mi computadora no sirve mucho para este equipo, ¿ya? a ver, tenemos que tener, por lo menos, un 50% cuando ya estemos en el 3, a E.M., la mitad, así que, pues, vamos bien, se puede, este está quieto, el otro está allá, y quien sabe dónde está el otro, a ver, ahí está, y estoy casi segura que se perdió porque, pues, digamos que, está muy oscuro, si lo hablas mucho es porque me duele mi voz, me duele, por lo menos chicos, entiendan, no puedo respirar bien, tengo la tapada, tengo, tengo la nariz topada, y pues, mira, Woody ya se movió, y yo sé que Woody se mueve, se está por acá, ay, que fue eso, el H.C.B., el H.C.B., el H.C.B., mira, mira, yo, yo sí que me conozco, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, eh, 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 y cuando está el H.C.B. de Golden Freddy, es, este, pues, no sé, creo que había así una imagen de, ese no me lo, no sé, no me pregunte de eso, no sé quién es ese, la verdad, yo buscando a Bonnie, donde se metió el Bonnie, por ahorita estamos ahorrados de energía, así que, esa es la cocina, no veo a Bonnie, no veo a Bonnie, mira, estamos, eh, este, para mínimo, a las tres, no hay que tener, este, mínimo cincuenta por ciento, ya vamos el 70, así que vamos excelente de energía, pero no hay que confiarnos, ¿dónde está? ah, 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 ahí está, ahí está, cuidado, 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 ah, 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 ah más vale que ganen mira tú mi favorito me mataste la verdad fue morir por ti pero ya me dejé y esté aquí considerada viviendo la vida está aquí el foxy y a cada vez se fueron mirando atentamente huye de aquí oye sabe dónde está golden fairy de la curiosidad hoy que conocía tengo la verdad saben dónde está chica no hay nadie para qué vienes a una si para qué vienes no hay nadie para acá el hombre demorado creo dónde están los otros ya murieron larga y es el único que queda yo buscaba golden freddy realmente lo está buscando pero no está aquí estos dos tontitos yendo al pasillo freddy ahí bailando y foxy aquí como descansando a mirar y darín a ver así como si los semos y los seos a usted oye pero este juego está mejor que el de philips a freddy se pueden ver a los Ay, pírate Ay, estoy tranquilo Hay ningún problema O sea, vamos cerrados de energía Solo que quisiera ir A ver ¿Casualidad que me quedé atrapado con él? Ay, quería leer eso Oye, ya has gastado 20% Tal vez es hora de que Oye, oye Antes de que te maten, oye Mira, Foxy se iba a mover Ay, suertudo Foxy Foxy se iba a mover Suertudo eres Eres suertudo A mí me mataron por primero porque Esos no pensaron bien Escapatoria Vamos por la noche No nos quedas Pero Vamos por la noche